¿Qué es el Centro de Protección de Animales? Estoy en Camarma, en Alba, que es un centro de protección de animales. Aquí se encargan de rescatar a perros y gatos abandonados o maltratados. Decía Gandhi que la grandeza de una nación, que la grandeza de una sociedad, es la manera en la que cuida a los animales. Y yo creo que hay que acabar de una vez con la lacra que supone el maltrato animal. No podemos ser un país en el que se ahorque impunemente a galgos, en el que se abandonen y maltraten animales. Estamos proponiendo muchas cosas. La primera es una ley estatal que regule y que afronte todos los elementos que tienen que ver con el maltrato animal. Hemos conseguido ya, en el acuerdo con el Gobierno, bajar el IVA veterinario del 21 al 10%, porque los servicios veterinarios tienen que parecerse a un servicio público. Y además pensamos que habría que crear unidades en las policías locales específicamente de protección frente al maltrato a los animales, que fueran formados por asociaciones como esta, como ALBA, que ya ha formado una unidad policial, la unidad de San Antón, que opera en Fuenlabrada, trabajando para evitar que se produzca el maltrato animal. He podido conocer algunos perros. Hay una perra que me ha conmovido mucho, que se llama Arequipa. Es una mastina que casi no puede caminar, porque la tuvieron tirada en un pozo durante su infancia. Estamos viendo a ver si le conseguimos una familia de acogida. Pero yo creo que la protección de los animales que viven con nosotros es algo imprescindible. Y creo que nuestra sociedad ganaría mucho si pudiéramos de una vez dejar atrás el maltrato animal. La grandeza de un país no se mide por el tamaño de su bandera. Se mide por cosas como el trato y la protección que damos a los animales. Yo os invito a todos y a todas a que vengáis a ALBA o a otras asociaciones protectoras de animales, porque hace falta que todos nos concienciemos. Yo tengo tres perros, Tirso, Leona y tengo Arrumba, que es un cosatura catalá. Cuando tienes perros, yo creo que sabes lo que significa todo el amor que te pueden dar y la alegría de llegar a casa y que tus perras y tus perros te estén esperando. Ojalá logremos concienciar más a este país, independientemente de ideologías políticas, de la importancia de cuidar a nuestros animales, porque eso nos engrandece como sociedad.